Son las imágenes antes de partir a Pinal del Río hace un mes. Entonces no se imaginaron los trabajos que debieron asumir en la geografía de la occidental provincia impactada por el huracán. Durante la permanencia en zonas carentes de todos los servicios, en dos ocasiones equipos de prensa del territorio publicaron acerca de la compleja labor a la que ellos se sometieron, desde múltiples tareas, para lograr el restablecimiento de las comunicaciones. Fundamentalmente lo hicieron en comunidades de San Diego, Paso Real, Crucero Echeverría, Paso Quemado y Consolación del Sur. Una veintena de trabajadores del gremio, distribuidos en brigadas de corte y bajante, una de linieros y cables, dos de reparadores, así como un grupo de servicio, contribuyeron a la puesta en marcha de buena parte de la infraestructura telefónica afectada. El regreso a la provincia motivó a la Dirección Territorial de Texas y en fuegosa reconocimiento de quienes laboraron sin descanso para devolver con prontitud el servicio de las comunicaciones a los pinareños. Mayerín del Sol, Notisur.